Bueno, mi gente, vamos a darle comienzo a esto. Miren, en enero del 2020, el Dow Jones tenía 29,568 puntos. Ahora mismo en la actualidad estamos en 19,898. Ha bajado un 30% en marzo. Nadie sabe cuál va a ser el fondo del mercado, ¿verdad? Y por esa razón, se recomienda de que usted invierta en porciones. 10 activos, 5 activos, 10 activos, 10 activos. Esa estrategia se le llama la estrategia de costo en dólar promedio. Si aún no entiende un poco o no tiene conocimiento de lo que quiere decir esa estrategia, les voy a dejar un enlace aquí para que puedan entender lo que quiere decir esto y tomen ventaja. Miren, esta crisis que estamos pasando no es una crisis financiera, es una crisis de salud. Y me recuerda cuando sucedió lo del World Trade Center, que las personas entraron en pánico, obviamente por el comportamiento terrorista, todo el mundo tenía inseguridad. Entró un pánico bien grande y el mercado es normal de que se comporte de esta manera. Muchísima gente se hizo millonario en el tiempo del World Trade Center. Y obviamente en la recepción en el cual los bancos estaban haciendo préstamos que eran malos, unos préstamos que eran tóxicos, ¿verdad? ¿Recuerdan esa parte? También aquí les quiero demostrar de que el mercado siempre se recupera. Pero observen este hecho. El Dow Jones para que subiera de cero a 10 mil tardó 103 años. Y ahora mismo en la actualidad el mercado ha perdido 10 mil puntos solamente en tres meses. ¿Por qué? Porque ahora todo se hace electrónico, ahora todo el mundo puede poner automáticamente de que si sus activos bajan menos de 10%, que inicie en venta. Y tenemos que tomar ventaja de todas esas tecnologías que estamos gozando ahora mismo en la actualidad. Detrás de mí está el portfolio que yo creé. Hice un portfolio en Robinhood para enseñarles a ustedes de que cualquier persona puede invertir. Simplemente tiene que dejarse de temores y encargarse de sacarle su vida a las distracciones y encargarse también de aprender de esto de poco en poco, de poco en poco. Si se notan, yo se los estoy explicando, como decimos en Puerto Rico, simplemente sencillo en arroz y habichora para decirlo así. A continuación les voy a enseñar mi portfolio y la razón por la cual invertí una modesta cantidad de dinero. A continuación. Bueno, mi gente, este es el portfolio que yo creé, ¿verdad? Les voy a poner un enlace para que ustedes lo llenen y de ahí ustedes puedan recibir un activo gratis cuando llenan la aplicación y la plataforma que yo utilizo se llama Robinhood. Es de gratis y tienen que tomar ventaja sobre eso. Miren, mientras los bancos pagan promedio, te voy a decir promedio, ¿ok? 0.20% en cuentas de cheques y ahorros, ¿verdad? Nosotros debemos de enojarnos si dejamos nuestro dinero en cuentas corrientes como cheques y ahorros. No, no hagan eso. Inviertan su dinero. Ok, miren, yo invertí en JetBlue porque obviamente las compañías que son el sector de travel, el sector de viajes, el sector turístico, ha sido bien, bien estropeado por consecuencias de este virus. A lo que va del año, JetBlue ha bajado un 59%, Uber ha bajado un 36%, Carnival Cruces, que esos son los cruceros, han bajado 80% y lo más que me gusta de esta compañía que paga 15.74% en dividendo. Por eso es que le mencioné esto que esté acá arriba. Mientras los bancos nos pagan 0.20%, hay compañías que nos pagan en dividendo y nos dan de sus ganancias un porcentaje mayor, grandísimo. Y de esa oportunidad tenemos que tomar ahora mismo en este preciso momento. Disney ha perdido 35% de su valor. El Banco de América 42% de su valor. Disney paga 1.88% en dividendos. El Banco de América paga 3.28% en dividendos. Facebook, ¿quién no usa Facebook? Esto es una máquina de hacer dinero. Créanme, tiene uno de los mejores balance sheets en el mercado de activos. Ellos no pagan dividendos. Microsoft ha perdido 7% y paga dividendos de 1.39%. AT&T paga dividendos de 6.16% y ha perdido 18% de su precio. Verizon paga 4.53% y ha perdido de su valor o de su precio 11%. Este que está aquí es mi portfolio de Robinhood. Y les voy a enseñar que de aquí a varios meses, miren, a medio plazo o a largo plazo, yo voy a estar ganando dinero por medio de todas estas compañías porque todas estas compañías se van a reponer y van a volverla como estaban. Y miren todos los porcentajes que podemos hacer por cada una de ellas. Si esta epidemia, este virus pasa de aquí a 6 meses, pero yo les puedo garantizar de que vamos a salir adelante y vamos a, por lo menos yo, porque estoy invirtiendo en estas compañías, voy a hacer muchísimo dinero. Yo tengo tres portfolio, portfolio de Robinhood y dos portfolio en Fidelity. Miren, este canal se creó para explicarle las cosas a ustedes en un lenguaje cotidiano, sencillo. Wall Street, los grandes inversionistas, crean esta terminología para confundirnos y quitarnos el ánimo de querer aprender. Miren, si yo puedo, créanme, ustedes pueden. Simplemente tienen que sacar de su vida las distracciones y encargarse de aprender una cosa diariamente, 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 y se pone bien divertido. Es buenísimo, de verdad. Todas estas compañías les puedo garantizar de que aquí a varios meses voy a estar ganando dinero por medio de sus activos y también por medio de los dividendos que voy a estar recibiendo y de los mismos dividendos los cojo y los reinverto, los vuelvo y los invierto. De esto se trata, de seguir aprendiendo y reinvirtiendo. Nos vemos en el próximo video. Peace.